Bueno, entonces venimos ya a traer al bebé. ¿Ya está listo? ¿Cómo se lleva la temperatura? Pues viera que ahora es un poquito más distanciado y bueno, ya se le vio la mejor. Sí, ya se ve, mira, un poco mejor ya porque a comparación a cómo estaba y yo estaba bien. ¿Y la roncha? ¿Todo? Eso ya todo se le secó. Ajá. Qué bueno usted. Gracias a Dios. Ahorita en el sanatorio va a cobrar la carne. No se le había dicho la cantidad bien ya. Pues a mí no me han dado la cantidad cuánto es. No. No, solo la receta sí me dieron de lo que se va a encontrar. Vésteme la receta. La receta la tiene ahí presta. Cuidado ahí con el nene. Cuidado ahí con el nene. Disculpe que no la pueda ayudar mucho ahí porque no me quiero. Ahí déjenmelo ahí. No tenga pena. Es que a mí me da pena por el bebé. Sí, porque es mejor prevenir antes de que lamentar. Entonces voy a hacer las cuentas de esto y ahorita voy a regresar hoy. Sí, para ver lo de la medicina. Ahorita vamos a pagar para decir cuándo va a hacer. ¿No? Anteriormente dijimos que era en el mil ochenta y uno. Pero como va a tener que comprar tratamiento todavía de la medicina. Entonces va a salir un poquito más. Bastante digo ya porque ¿cuántos antibióticos ya hay? sólo a la espera nada más de que nos hagan la cuenta de los de la medicina no vamos a pasar a lo que hace la medicina y vamos a hacer el total de todo y esto lo que ya está y esto ya lo tiene la crema y eso ya lo tiene entonces esto ya lo tenemos que comprarlo, esto no lo tenemos que comer, pero lo tenemos pero ¿cuál es eso? la medicina ah entonces hay que comprarlo por la parte en esa parte entonces ya el total es todo, por todo completo ya que la melodina la tengo que ir a comprar a parte, pero si es necesario llevarlo ah si porque es para la piedra ah bueno ahorita me va a dar el resultado y pues eh ah por cierto también se pagó esto también ahorita eh hematología, PCR y brote periférico ese 340 entonces este jueves tiene que venir otra vez el bebé a ver sus resultados con eh la pediatra estamos 26 del 6 del 21 muy bien bueno aquí tenemos a la doctora que yo he visto bueno para darle salida allá que a selva entonces explíqueme doctora que es lo que debes yo le he explicado verdad que el bebé todavía tiene fiebre que pues se va a ir con doble antibiótico para casa uno que es tomadito y el otro que es inyectado entonces tiene que ir mejorando poco a poco ¿verdad? el problema está que el bebé empezó con diarrea ahorita al medio día ya se le dio un medicamento para cortar la diarrea porque si no el bebé se puede deshidratar por favor pero no ha mejorado mucho entonces yo ya le expliqué a la mamá ¿verdad? que si el bebé no mejora en un día o dos días lo tiene que traer nuevamente porque las diarreas son muy abundantes se puede deteriorar el nivel entonces tiene que estar pendiente ella de eso de que se vaya mejorando su poco fíjese que le hicieron unos exámenes de hematología ah si PCR y eso como salió? la PCR ya mejor ¿verdad? lo normal es 6 y el tiene 12 todavía está un poquito alto pero la pediatra dijo que se puede ir a casa así con los dos días ¿que es PCR? es una proteína que se ve en los bebés cuando están pequeños para ver si eso está muy alto es porque una infección es muy severa ah ya 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 y la hematología? es un frote periférico también en este video este es el resultado que se da en 3 días ah ya el martes probablemente ya esté ahora la hematología es para glóbulos blancos pero eso mejoró bastante los glóbulos blancos normales ¿verdad? pero pues con lo de la diarrea es lo que a nosotros nos preocupa entonces ya se le dejó el tratamiento para él solo que la mamá se lo esté dando en casa y si no mejora que lo traiga muy bien doctor ¿le hago por la explicación? no te la pude entonces vamos a topar todo ya se compró todo ya se canceló y pues gracias a la doctora ahí bueno ya se pagó y pues no me va a mostrar la doctora sí lo que pasa es que digo a ella es que que hay unas ciertas como se llama que no hay aquí por ejemplo esta y esta que están amarillo no hay entonces hay que ir a comprar a la farmacia acá a la galeno a la galeno entonces se va a ir a comprar allá ahorita lo que vamos a hacer es que después se trae a los pacientes y se va a ir a comprar al vehículo y para llevarlo agresivo agresivo no lo había enseñado? no ok entonces dando el total que se gastó aquí la hospitalización como había dicho los primeros días quedan de $10,085 más pero este se pagó este $125 de una medicina $108 de otra medicina y $170 de otra medicina total es $10,488 total es $10,488 pero como ella aquí hay dos medicinas que no hay acá hay que comprarlo allá en la galeno en la galeno entonces estos dos ya no nos vamos a echar la cuenta sino que hasta cuando vamos a ir a comprarlo vamos a mencionar cuánto cuesta gastamos con todo también hay que muchas veces entre aquí ¿el motor agresivo? si ah es que andamos es que andamos como vamos el día de hoy ahí dije yo hospitalización ¿habla ahí? $10,488 hospitalización y el 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 $10,488 $10,488 $10,488 bueno entonces regresamos acá y y y y bueno doña eh ya eh le van a venir a desconectar al bebé de de quitarle el patete salió la cantidad de $10,488 más $340 de unos exámenes salió como $10,800 a falta de unos exámenes entonces eh yo creo yo creo que también los suscriptores pues se merecen un un aplauso en este momento un aplauso no que un agradecimiento porque pues eh eh yo creo que si se juntó lo que se gastó entonces eh no sé que le tiene que decir a todas las personas que la han apoyado me agradezco a todo el corazón a esas personas que me apoyaron y todos y todos los que me dieron su ayuda verdad me agradezco bastante verdad porque ya he visto la mejoría de mi vida gracias a ellos verdad porque a Dios y a ellos por el apoyo que me han dedicado y agradezco de todo el corazón yo sé que Dios les va a reconversar y así y tienen ese deseado verdad de seguir acompañando la verdad con el periódico tiene cita aquí con los médicos aquí le dejaron cita con los periódicos que al día martes como se haría a buscar un un reciclado del examen y van a ver como sigue el día al día martes brote periférico o sea si la doctora me dijo que se va a llevar una ampolla entonces hay que buscar a alguien allá como hay enfermeras para que le vaya a inyectar a él entonces hay que buscar a una enfermera para que él inyecte ajá ajá y que le que le que tenía diarrea me dijo tiene un poco diarrea es por ese medicamento que me dejaron abierto y eso es porque le causó diarrea ajá y dependiendo como siga dice ella o lo trae otra vez o lo lleva si así es ajá ya no escuchamos las indicaciones que nos dio la doctora en este mismo video pues gracias a dios pues yo miro que yacel pues ya ya mejoró bastante va ya mejoró bastante gracias a dios pues lo menos esa lonchería o lo que tenía se le quitó todo se le secó todo ajá ya no le molesta me imagino ya ya no fue porque eso me imagino que picaba digo como sentía el bebé como no puede hablar no dice que lo que siente verdad bueno con yacel con yacel hasta cuando ella se cure totalmente podemos decir de que ya está bien verdad pero si alguna persona quiere seguir apurando a doña y gracias a dios pues va estable el bebé con diarrea pero pues ya le dejaron su medicamento para que el siga pues el procedimiento bueno nos vamos a despedir de este video y nos miramos hasta la próxima